Ante los hechos ocurridos en Tamazula, Durango, la Secretaría de Marina emite un comunicado para justificar esto que a todas luces fue un abuso completamente. Dice el comunicado lo siguiente, la Secretaría de Marina informa a la opinión pública que el pasado 14 de junio durante recorridos de vigilancia aérea en el municipio de Tamazula de Victoria, en el estado de Durango, personal naval fue agredido desde tierra por personas armadas que viajaban a bordo de diversos vehículos, tras los cuales efectuaron disparos de advertencia para detener la marcha de los agresores quienes hicieron caso omiso y continuaron disparando, por lo que se repelió la agresión, como siempre. Como resultado de este enfrentamiento fueron abatidas dos personas del sexo masculino presuntamente involucradas con la delincuencia organizada, así como capturados cuatro masculinos menores de edad asegurándoseles armamento, equipo táctico y de comunicaciones a bordo de los vehículos en los que se transportaban. Posteriormente y con apoyo de unidades terrestres se realizó un recorrido en un área cercana en búsqueda de personas relacionadas con la delincuencia organizada, asegurando a un elemento más del sexo masculino quien se identificó como José Guadalupe Niebla Fernández, con posesión de un arma larga y 250 kilogramos de hierba con las características propias de marihuana. De los eventos anteriores resultó lo siguiente, dos personas abatidas, cinco personas aseguradas, 22 armas largas, 12 armas cortas, 66 cargadores para armas de fuego, 1,307 cartuchos de diferentes calibres, 250 kilogramos de hierba con las características propias de la marihuana, un vehículo y una vestimenta de camuflaje. Tanto las personas capturadas como los efectos antes mencionados fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público de Culiacán, Sinaloa. Hasta ahí el informe. Lo que no dicen es lo que se estaba reportando en los diarios de Durango, que los marinos una vez que ingresaron a este poblado, pues cometieron barbaridades, quebraron puertas, entraron sin permiso alguno, sin órdenes de cateo, se llevaron cosas, hay gente que refiere que sacaron a sus familiares completamente inocentes y ajenos a este asunto, golpeados, ahí están los testimonios. Este comunicado de la Secretaría de Marina lo único que nos demuestra, pues es que tenían que salir a desmentir las barbaridades que cometieron. Probablemente sí, hubo algunos delincuentes ahí, pero lo que no dicen es que entraron a aterrorizar a una población completa. Así son de cínicos los marinos, esta es una de las pocas cosas que sabemos de ellos, pero son igual que los del ejército, la policía federal, exactamente igual. Ahí les dejo la información con paz.